El Tribunal de Garantía de Viña del Mar decretó la prisión preventiva para el presunto femicida de Elsa Muñoz Santana, mujer de 40 años que durante la noche del 24 de diciembre murió producto de múltiples lesiones con arma blanca que le habría propinado su expareja. El hombre además es acusado de haber incendiado la casa de la víctima con el cuerpo en su interior e intentar huir de la policía. Javiera Ponce preparó la siguiente nota. Cuando los vecinos advirtieron los gritos y el fuego ya era tarde. 103 gritos de desgarradores de auxilio de mi vecina y le golpearon la puerta, pero ya había un silencio absoluto. Minutos después quedaría al descubierto el crimen de Elsa Muñoz Santana, herida de muerte con arma blanca presuntamente por su expareja, señalado también como quien incendió la casa donde fue encontrado el cuerpo de la mujer. Con golpes de pies y puños en su rostro y cuerpo, para luego, premonido de un cuchillo cocinero, darle diversas puñaladas al mismo tiempo y premonido de un acelerante, iniciándose un incendio que consumió gran parte del inmueble, incluido el cuerpo de la víctima. Así quedó zanjado en la audiencia de formalización de Iván Yáñez Sepúlveda, 30 años, dibujante técnico, expareja de Elsa, y a quien el Ministerio Público se indica como el responsable de quitarle la vida. En Miraflores, donde todo ocurrió, los vecinos aún se cuestionan si pudieron hacer algo más, porque todos sabían, incluso expulsaron al sujeto de la población varias veces al advertir que había agredido a Elsa. La del 24 de diciembre no fue la primera vez. Tratábamos de hacer mucho por ella, estábamos siempre con ella, pero no logramos sacar a este individuo. O sea, había un antecedente hecho y por hecho de que este tipo en algún momento iba a pasar lo que pasaba. ¿Y a dónde está la justicia? Las manifestaciones se trasladaron al Tribunal de Viña del Mar a la espera de la audiencia. Iván Yáñez aún presenta lesiones luego de haber saltado por la ventana intentando huir de la policía. Lo que estaba haciendo el imputado era agredir a la señoría con una finalidad inequíduca de muerte. Y entonces no se entiende cómo sería el propio imputado que en esas condiciones pudiera haberse zafado, digamos, de esta custodia policial que hubiese podido sacarse las esposas de las manos y haber provocado un incendio en un segundo piso del inmueble. A pesar de los intentos de la defensa, tras la exposición de los hechos, el tribunal fue enfático. A este juez no le cabe duda alguna que la libertad del imputado es no peligrosa para la seguridad de la sociedad, sino que es sumamente peligrosa para la seguridad social. Cernamez, región de Valparaíso, representará a la familia de la víctima con la interposición de una querella criminal por estos delitos. Esperamos el máximo rigor de la ley. Se decretaron seis meses de prisión preventiva para el imputado mientras dura la investigación. Aún restan algunos peritajes por parte del Servicio Médico Legal. Tras ello, por fin su hija, estas mujeres, amigas y otros familiares de Elsa Muñoz podrán despedirla.